Se tuvo la idea ya el año pasado de hacer un curso de motos, si bien se vienen haciendo todos los años cursos, digamos, haciendo en base a automóviles, el año pasado tuvimos la idea de traer uno de motos, ya que hay muchas motos en la vida diaria de todos, circulando y surgió la iniciativa de presentar un curso de capacitación de mecánica base de motos. Bien, ¿esto es para quienes tengan ya algún conocimiento de mecánica o puede ser aquella gente solamente que le guste, pero que no está acostumbrado a hacer tareas mayores en la reparación de la moto? Sí, va para, en realidad se arranca de un principio, o sea, está dictado para gente que tenga ganas de aprender y si bien ya tienen algún conocimiento, mejor, bienvenido sea, así vamos refrescando y equiparando todo el grupo. Empezamos desde cero y se va llevando la clase semana a semana. Este curso va a durar, son dos veces por semana, son 60 horas de cursado. Y los días que vamos a cursar son martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Bien, ¿y se entrega alguna certificación a quienes realizaron este curso? Sí, se le va a entregar un certificado que está avalado por FAATRA y que le sirve para tener un comienzo y una salida laboral sobre moto. Bien, es importante esto último que decís a propósito de la salida laboral, ya que muchos lo ven como una alternativa de obtener alguna, o resolver algunas cuestiones laborales, ¿no? Claro, sí, sí. Y siempre está bueno capacitarse, sobre todo en las motos, que yo siempre digo que es una cuestión que hay que capacitarse bien por el tema que va uno arriba de la moto. Hay que saber qué hacer y qué precauciones tener, más que todo por los medios de seguridad. Seguro, y hay una evolución constante, ¿no?, en el mercado vinculado al motovehículo. Sí, está evolucionando mucho y vemos mucho mayor parque de motos en estos últimos años, ya sea por la economía y por la agilidad de la moto. Bien, la última. Mucha gente estamos viendo que llega. Para todos aquellos que no se noticiaron o que no estuvieron atentos, ¿pueden comenzarlo el jueves próximo, la semana que viene, o ya es demasiado tarde? No, ya ha cerrado la inscripción. Tuvimos una buena repercusión, se inició la inscripción y enseguida colapsaron, era un máximo de 20 personas y enseguida se completó ese cupo.